¿Cómo van chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo bien, estamos aquí en la cuna Increíble, súper divertidos Oye, ¿y coronavirus? ¿Qué pasó? La verdad es que ustedes no saben, pero en la ciencia lo certifican El coronavirus no soporta temperaturas de 27 ¿25 grados? Claro, 25, 27 Lo bueno es que en Guayaquil Aquí estamos, uff Guayaquil hace un calor tremendo Mira, estoy rojito ya En Guayaquil, las temperaturas de 24 grados Solo se la ve desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana Desde las 7 de la mañana en adelante Sube a 25 para arriba Y ahorita estamos a 30 Entonces es muy difícil que acá se propague O por lo menos viva el virus Otra ventaja que tenemos en Laguna es la arena Mira la arena Esta arena tiene pH alcalino Tiene 9 puntos de alcalinidad Sobre la tabla de alcalinidad, del pH Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier bacteria que se meta a llovirus Se muere O sea, muy poco probable que viva acá No, y la verdad que está increíble Y todos los fines de semana Y cualquier día de verdad Debería venir Claro, así que no se queden en sus casitas con miedo Vengan acá, disfrutad A ver, porque el miedo también También te baja las defensas ¿Qué hace el miedo? ¿Qué hace el miedo? También te baja las defensas Te deprime Eso es cierto, muy cierto ¿Qué más? Te pone inactivo Te pone obvio Y cuando estás inactivo y depresivo ¿Qué es lo que pasa? Te enfermas Se te bajan las defensas Y te puedes enfermar más rápido que acá Claro que sí Entonces, la cuestión es Chicos, hay que tomar las medidas de protocolo Como siempre, lavarse las manos Lo demás Si es que tienes niños menores de un año en casa O si tus abuelos viven en tu casa Mayores de 80 años Tienes que tomar esas precauciones ¿Sí? Incluso si vienes acá Tienes que lavarte las manos cuando salgas acá Así de simple ¿Sí? Pero es muy poco probable que te contamines Es un área abierta Donde el aire pasa, el viento Y hay mucho sol O sea, hay mucha Mucha ¿Cómo te explico? Muchos factores en contra del coronavirus Claro, la temperatura es ideal Otra que hay que tomar en cuenta es Chicos, ¿qué va a matar más? ¿La enfermedad o la recesión económica Que se viene Por el susto natural Que todos tenemos Claro Que incluso yo lo tuve ¿No? El comienzo, el primer día Sí, yo fui a la farmacia a comprar también vitaminas Que lo juro A mí Lo que sabes es que me dio miedo en realidad Que se me acabe la vitamina C Todo el mundo lo hizo Y el bit Y el caluba Que es lo que todo el mundo compra Para subir la defensa Todo el mundo está asustado Pero la vitamina C se consigue hasta lo más mínimo Pero está más calmado el asunto Yo creo que ya Podemos reflexionar sobre el tema Y las condiciones que tenemos en Ecuador Es más, mucha gente de otros países Que están en una zona crítica Se van a venir a vivir a Ecuador Porque acá tenemos más de 25 grados La verdad es que está increíble Y mucha gente va a hacer turismo acá en Ecuador Porque es mucho más seguro por el clima Que en los climas fríos Pero chicos, les recomendamos la vitamina Parque Es un lugar increíble Se la pueden pasar muy bien La familia No se asusten tanto Tómenlo con calma Y vean los parámetros Los parámetros del coronavirus Es más de 25 grados Muere la bacteria Igual no puede sobrevivir el virus Usen gel antibacterial Sigan el protocolo Correcto Si tienen niños menores de un año O adultos mayores de 80 Chicos Saludos a todos Suerte Visiten Laguna Parque